Como sabemos después de la Champions 14 y de la liga ganada por parte de Real Madrid, se ha podido notar algunas carencias en ciertas posiciones. Como sabemos no toda la temporada ha ido de la mejor manera posible, es cierto que se han ganado los títulos, pero se necesitan algunos fichajes que pueden ser indispensables en ciertas posiciones. Bueno y a continuación les mencionaré los jugadores que han estado más sonando para la siguiente temporada. Del primero del que les hablaré se trata del jugador francés Chouameni, el jugador de 22 años que ya ha estado sonando después del no fichaje de Judas ya que Real Madrid está dispuesto a fichar a este jugador. Asimismo hoy RMC Sport ha afirmado que las negociaciones están yendo por un buen camino, asimismo Fabrizio Romano también confirmó que el jugador si quiere ir a Real Madrid y que todo depende de lo que pida el Mónaco al club blanco. Sabemos que el Mónaco está pidiendo 80 millones por su jugador, asimismo sabemos que Chouameni sería un jugador muy indispensable porque sería el recambio de Casemiro, porque es un jugador muy joven de 22 años que tiene la misma función en su juego que Casemiro de interceptar jugadas y es un porcento físico además. Y sabemos los jugadores franceses que están saliendo actualmente, así que es un jugador que ya juega con la selección francesa también y que se le ve un buen futuro. Es ese tipo de jugadores que a veces no suena mucho, que no tiene mucho marketing, pero al final cuando llega a un equipo destaca mucho y ayuda mucho al equipo. Entonces esto es muy importante porque sabemos que cuando Casemiro no ha estado en el equipo o no ha estado en ciertos partidos, el equipo ha notado mucho su ausencia porque nadie podía cumplir ese rol. Es cierto que también está Antonio Blanco en la cantera, pero sabemos que Ancelotti no cuenta mucho con los canteranos, así que también se ha intentado poner ahí a Fede Valverde, a Eduardo Camavinga, sobre todo este último que ha cumplido más la función de Casemiro, pero aún así no hay nadie que se parezca, que tenga las mismas características. Y este jugador sí, el jugador Chuameni sí, es un jugador como digo que sería el perfecto recambio de Casemiro, pero aún así el precio me parece demasiado. Es cierto que el jugador ha destacado mucho en el Mónaco, que muchos equipos ya lo quieren, el Liverpool incluido, el Chelsea también, pero me parecería bien si fuera 60 millones. A mi parecer el Real Madrid va a intentar reducir el precio o también se estaba hablando que iban a pagar 60 millones más 20 en variables, que me parecería también, bueno, mucho, pero de todas maneras si el Mónaco se cierra en el precio, tiene que ser así. Tiene que ser así porque también el PSG se ha lanzado a por él. El PSG también quiere a Chuameni, pero el Mónaco le estaría pidiendo más porque sabe que el PSG es competencia de su liga. Es un equipo que prácticamente viene ganando todas las temporadas en la liga francesa y el Mónaco también quiere ganar, entonces no quiere reforzar un equipo rival. Y me parece bien, y también me parece bien que le pida más, pero de todas formas para el PSG no sería ningún inconveniente porque sabemos que el dinero le sobra. Pero para mí el Real Madrid tiene que aprovechar ya que tienen el sí del jugador y también bueno, para mí sería un gran fichaje, sobre todo para el medio campo de futuro, porque podría jugar los próximos 10 años y eso sería bueno. Ya que la siguiente temporada ya tendríamos un recambio, un nuevo pivote defensivo y sería excelente, sobre todo para todas las competiciones, para poder hacer más rotaciones y eso ayudaría mucho más al equipo. Bueno, y el siguiente jugador del que les hablaré se trata de Naby, el jugador alemán de 26 años que juega en el Bayern Múnich. Como sabemos ya este jugador ha sonado ya que el diario Bill anunció que el Real Madrid estaría interesado en su fichaje. Ya que el jugador termina con trato, entonces la siguiente temporada sería su última temporada en el club alemán. No quiere renovar al parecer y me parecería un fichaje también muy necesario porque sabemos que este jugador es delantero en la banda derecha y no hemos tenido ningún jugador que su posición natural sea esa. Es cierto que Fede Valverde está destacando por esa banda pero no es su posición natural, él es mediocampista, es un box to box. Así mismo también está Rodrigo Goez que también ha estado jugando en esa posición porque sabemos que Vinicius juega en la izquierda y bueno a pesar de que Rodrigo su posición natural también es la banda izquierda. Sabemos que a Vinicius no lo van a sentar, así que Rodrigo ha estado destacando también más o menos, igualmente a Asensio pero no ha habido ninguno que sea su posición natural en esa banda. Y me parecería excelente este fichaje, tiene 26 años como digo, es joven todavía, tiene una edad donde ya tiene experiencia, ha ganado la Champions, viene de un gran equipo, estoy seguro que le vendría muy bien llegar al club blanco. Asimismo es un jugador que no ha dado tan malas actitudes al parecer en el Bayern, solo que no quiere renovar es eso, pero también su precio esperemos que no sea muy alto. Aunque como ya va a terminar con el trato no creo que el Bayern pida mucho porque bueno a mi parecer pediría quizás 50 millones a lo mucho y creo que ese sería el precio que Real Madrid tendría que pagar máximo. Porque ya el jugador es cierto que su valor creo que es de 60 o 70 millones, pero que ya va a terminar con el trato y no vas a pagar esa cantidad, aunque el Bayern también se puede cerrar y es posible. Pero de todas maneras me parece un gran fichaje, me parecería excelente si el Real Madrid va por él y porque tendríamos a una delantera ya con Nava, Vinicius, Benzema, más recambios de Rodrigo Goez, sería más excelente todavía. Bueno amigos eso sería todo, no olviden dejar su enorme like, suscribirse y nos vemos en un próximo video. Bye bye.